Anoche con mi esposita vimos una película. A ella no le gusta ver tele. Cuando estaba Joaquín enseñando, decía que había algunos que estaban, pasaban en Netflix. Y yo en mi fuero interior dije, seré yo, señor. Me encanta ver Netflix. Pero cuando, bueno, no. Gracias a Dios se me borró esta cuestión del Face, así que ya no aprovecho mejor mi tiempo. Pero vimos una película muy linda ayer con Verónica. También vimos una de dibujos animados. Con Natán. Y en ambas películas el amor era el tema. El amor. Anoche le dije a Verónica, estábamos acostados, y le dije, ¿sabes? Yo me enamoré de ti el día que te vi. ¿En serio? Subiendo por una escalera en esta calle que es larga, en Viña del Mar. Subía no sé cuánto, ya me he olvidado ya. Agua Santa. Entonces estaba con un amigo y me dijo, te quiero presentar a alguien. Claro, él tenía serias intenciones que yo conociera a Verónica, porque él sabía que ella me necesitaba. Entonces dijo, voy a buscarle a alguien bueno, así, hermoso, encachado. Y ella iba subiendo con una blusita rosada, una falda de mezclilla con un borde blanco, no, unos zapatos rosados, sus labios también medios rosados, de 18 años, más o menos. Y yo la vi y me enamoré de ella. No me pregunten con quién andaba pololeando, porque nada que veré, compadre. ¿Qué es lo que la cautivó de mí? Ustedes se ríen, pero si es así, no les puedo mentir. Cuando se fue a sentar, saqué la silla. Saqué la silla para que se pueda sentar, así que ella se sentó ahí. Y yo la atendía a ella, como, ¿qué quieres? ¿Te traigo algo? No sé. Y eso, ella dice que eso fue lo que yo la cautivé de esa manera. Con el tiempo se dio cuenta que era mucho más que eso. El tema es que cuando yo pienso en mi esposa, y en nuestro amor, en nuestra relación matrimonial, yo no puedo no desvincularme de cómo Jesús ama a la iglesia. Y la comparación es absurda y infinitamente lejana, tanto a la distancia del oriente y del occidente, del cielo y de la tierra. Pero cuando yo veo que a ella se acerca alguien, de una manera que no me parece, yo voy y la protejo. No soy celoso. O más o menos, quizás. Pero me preocupo tanto de ella. Cuando mis hijos eran pequeños, yo nunca le permití a mis hijos que le mostraran los dientes a su mamá. Nunca. Nunca le permití que uno siquiera le levantara la voz. Yo la he cuidado. Por eso está tan bien. En la mano, ¿viste? Che, querido, ¿viste? Me gusta Argentina. Pero es verdad. Yo la he cuidado. Y quiero seguir cuidándola todo el resto de mi vida. Mi papá murió joven a los 80 años, pero todos sus hermanos murieron solo en 95. Mi abuelo murió a los 107 años y la mamá de mi abuelo murió a los 113, así que tengo cualquier año para cuidarte. Ustedes viven, ¿no? Hay una cuestión en los videos que salen en las redes sociales donde está un hombre sentado y la esposa está al lado de él. Y él está ahí como amargado. ¿Pero qué pasa? Pero si, por favor, ten ánimo. Y yo, no, estoy llorando. ¿Pero por qué? Si no, no hay otra más. No, pero si eres joven, no. Pero si nos quedan tantos años de vida. Y yo, no, llora. Y él llora así, desconsoladamente, porque ella le dice que le quedará años con él. Hace que tenemos años por delante, mi abuelo. El tema es que, en lo personal, yo me he sentido muy identificado en mi relación de amor con Verónica en tratar de entender el corazón de Dios para con nosotros. Y es burda la comparación. Pero creo que hay que tener algo concreto muchas veces para poder entender cómo Dios nos ama. Y el título de esta enseñanza hoy día es, este es el año del testimonio. Intimidad con Dios. El camino para traer sanidad a nuestra alma. Y nos enfocamos en cantar en la semana pasada. ¿Se acuerdan? Todos los que vinimos el domingo pasado. Hicimos varias preguntas. ¿Cuántas veces Dios ha querido llamarnos si nosotros no hemos aceptado? ¿Cuántas veces Dios ha querido que nosotros llenemos nuestra lámpara con aceite, que es lo que predicó Verónica y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces no hemos priorizado a Dios por sobre otras cosas? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llevado al lugar secreto para pasar tiempo con nosotros en la intimidad? Y nosotros hemos estado tan solo unos minutos y nuestra mente se nos ha ido divagando a algún lugar porque estamos llenos de preocupación y ansiedad. ¿En cuántas oportunidades lo torcido de mi corazón me ha alejado del corazón del Padre, tapando todos mis sentidos? ¿Cuántas veces en un contexto de búsqueda Dios ha cruzado su camino con nosotros? Pero no es una relación para que tú y yo tengamos con Él una relación así como religiosa, así como Dios santo, todo poderoso que vive allá en los cielos, santo y sublime. Es santo, es sublime, vive en los cielos, vive acá en medio nuestro, está en nosotros y con nosotros. Pero la relación que nosotros debemos generar con Él es una relación de amor, de intimidad profunda, de intimidad. Cuando la palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se inundirá a su mujer y los dos serán un solo ser, hay un momento en la vida del matrimonio que son un solo ser, una sola persona, en la intimidad, en la intimidad. Y Dios nos quiere llevar a eso, hemos visto milagros en este último tiempo. Hay un milagro de provisión, los que vengan el día sábado a ver esta charla que vamos a compartir, algo sobre los emprendedores. Pero hay milagros de provisión, cosas que quizás no son tan comprensibles fácilmente para entender cómo Dios ha provisto, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios les ha bendecido a ustedes. Entonces hay una manifestación de Dios, hemos visto milagros, cosas sobrenaturales. Y este miércoles pasado tuvimos una reunión impresionante, una reunión como pocas hemos tenido en años en este lugar. Estuvimos orando desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche. Y como un cuarto para las nueve de la noche como que algo pasó y vino un mover del Espíritu Santo tan grande, tan poderoso que no podíamos parar de cantar como sucedió hace dos o tres domingos atrás. Nosotros estábamos con Verónica, estábamos en Santa Clara, habíamos visto, vimos la reunión por diferido. Y de repente vemos que hay un mover de Dios, el Danilo se puso a llorar, los músicos estaban llorando, los veíamos desde las cámaras y de repente escuchamos como un sonido angelical. Es lo que percibimos nosotros, hubo una manifestación angelical. Y yo creo que aquí hay hoy, ahora una manifestación angelical. En este momento hay una manifestación del reino de Dios. Es Dios viniendo sobre nosotros para tener una relación de intimidad profunda con Él. Para transformarnos en aquella persona de la cual relata el cantar de los cantares. Partimos así la semana pasada con el cantar de los cantares. Está hablando de una relación entre el novia y la novia, la esposa y la esposa, Cristo y la iglesia. Y la novia, la esposa representa la iglesia. Y en este cantar, en este cántico lírico, en esta relación de amor entre el novia y la novia, que bien lo describe la palabra, aunque Jesús no hace mención de este libro en ninguna intervención, pero todo fue incorporado dentro del canon bíblico porque estimaron de que esta relación que se genera entre el novia y la novia es algo muy, pero muy similar a la relación que Jesús quiere tener con cada uno de nosotros, como Él nuestro amado y nosotros su amada. Amén. Entonces en un contexto en que la amada estaba durmiendo, ella tuvo un sueño y dice, yo dormía pero mi corazón velaba. Yo oí una voz, aparentemente ella estaba durmiendo y tuvo un sueño. Algo la hizo pensar y en el sueño dice que ella escuchó una voz y era su amado que estaba a la puerta y le decía, hermana mía, amada mía, preciosa mía, paloma mía, déjame entrar. Analizamos esto largamente el domingo pasado y dijimos, hay una búsqueda de Dios, hay una intencionalidad de Dios de golpear a las puertas de nuestro corazón hoy día, mañana, cada segundo, mañana en la mañana, todos los días, porque todos los días Él quiere tener una relación de intimidad con nosotros, íntima, profundo. Yo le conté como una anécdota, pero fue una anécdota traumante cuando el Señor se llevó a Verónica ahí en el departamento de Santiago, no, no se la llevó porque yo pensé que el Señor había venido porque no la encontraba por ninguna parte. Fue terrible, se los digo, fue terrible. Un departamento chico, no estaba en los dormitorios, no estaba en los baños, la puerta estaba cerrada y me había olvidado que mi hermana tenía un balcón. Dije, Señor, Señor, ¿dónde está? Y me angustié de tal manera que me puse a llorar. Y dije, Señor, Tú viniste y me dejaste, soy de los 300.000 que vamos a hacer algo en la tierra, dije yo. ¿Viste que hay 300.000 que van a hacer algo tremendo en la tierra? ¿300? ¿344.000. Es que como yo estoy pensando en los emprendedores el próximo sábado, multiplico todos los números. Entonces, 144.000. Y me angustié. Pero la verdad, las cosas que de repente nos encontramos con el amado golpeando las puertas de nuestro corazón. Hermana mía, amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Y ella responde, mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. Siempre con una excusa. Siempre con algo para decir, no es el tiempo, no tengo tiempo, no son las circunstancias, no es el momento. Tengo algo que hacer, tengo algo más importante. Hay cosas que son para mí más trascendentes. O quizás estoy cansado, no me quiero levantar. Pasé una mala noche, dormí mal. No hay ganas. Pero el amado está afuera. Y el verso te dice, incluso le dice, ya me he quitado la ropa. ¿Cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies. ¿Cómo ensuciarlos de nuevo? Una excusa tras otra excusa. Una excusa tras otra excusa. Y Dios golpeando la puerta de nuestro corazón. Déjame entrar, déjame entrar. Amada mía, paloma mía, preciosa mía. Amado mío, precioso mío, amado mío de mi corazón. Déjame entrar. Y nosotros estamos ahí, dando excusa tras excusa. Diciendo, ya me bañé. No me voy a ensuciar de nuevo. Me lavé el pelo. No me lo voy a ensuciar de nuevo. Siempre hay una excusa. ¿Cuál es nuestra excusa? Para no decir cuál es tu excusa. ¿Cuál es nuestra excusa? El verso 4 dice. Mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo. Se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Ella, ella percibió que era su amado. Y en la cultura judía, cuando un amado iba a ver a una amada, dejaba en el cerrojo algún perfume, algo fuerte, para que si ella no estaba en la casa o no escuchó, ella saliera y pudiese percibir que el perfume del amado había estado ahí en la puerta. El amado había estado a la puerta. Entonces dice. Mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo. Se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra corrían por mis manos. Las mirras o la mirra que había estado derramada sobre la aldaba, sobre la puerta, sobre el cerrojo. Y ella va y toca el cerrojo, abre la puerta y ve que el cerrojo destila mirra y dice. Gotas de mirra corrían por mis manos. La mirra representa oro, incienso y mirra. Que fue uno de los regalos que le daban los sabios del oriente al Señor cuando nació de verdad. Y la mirra representaba cuando un muerto, cuando una persona fallece, los llenan de mirra como un olor. Significaba sacrificio. Es el amado, es Jesús golpeando las puertas de nuestro corazón. Es Él, es su sacrificio vivo lo que nos tiene que despertar al amor con Dios. Es lo que nos tiene que llevar a tener tiempo de intimidad con Él. Tenemos que hacer cambios, chiquillos. Tenemos que ordenar nuestro tiempo. Uy, se ha sido bueno que usted se venía a la charla de Joaquín porque ahí hay muchas cosas técnicas importantes que nosotros ignoramos. Aquí el arraigo vivo vivo tiene un lema que dice el pueblo que no es bien informado, no puede tener opinión. Y a veces los buenjuicios nos rechazan a escuchar algo que aparentemente podría estar reñido con mi vida o con lo que sea, pero eso me inhabilita para tener opinión. Pero es un comentario aparte. Aquí está la novia, en la puerta de la casa. Gotas de mirra corren por sus manos, se deslizan entre sus dedos y caen sobre el cerrojo. La presencia de Dios al otro lado de la puerta, a la distancia de una decisión en nuestro corazón. Amén. ¿Está escuchando? A la distancia de una decisión en nuestro corazón. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos una relación con Dios. Pero la relación que debemos desarrollar con el Señor no es una religión. No es cumplir un conjunto de normas. No mentir, no robar, no matar, no mirar para el lado, que no nos guste la chile, que el colono pierda, no. La religión te llena de normas. Te llena de estructura. Y cuando tú no eres capaz de cumplir con la norma, te llenas de culpa. Pero una relación de amor con Dios es una relación de intimidad, donde uno logra percibir el corazón de Dios latiendo por mí y lanzándome sobre mi vida, gracia, amor, perdón, consuelo, paz, sosiego. ¿Está escuchando, verdad? Esta niña llegó tarde. Le abrí a mi amado, pero ya no estaba allí. Se había marchado. Y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Lo que me conmueve de este texto es que al llegar tarde dice que se levantó, abre la puerta, el Señor ya no estaba o el amado ya no estaba, se había marchado y tras su voz se fue su alma. Se vació su alma. Todo su gozo, toda su esperanza, toda su alegría, toda su expectativa, toda su felicidad, todo el diseño de Dios para ella, lo pierde. Y se llena de culpa, se llena de tristeza, se llena de amargura, se llena de abandono. Se fue su alma y quedó, no es que su alma quedó vacía, su alma quedó con todo aquello que trajo sobre ella un profundo sentimiento de soledad y abandono. Por no tomar una decisión oportuna de ir a la puerta y abrir la puerta cuando escuchamos la voz del Señor. Es aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz, yo entraré a él y se daré con él y él conmigo. Amén o no? Por una decisión. Y quizás esta enseñanza es demasiado obvia, demasiado básica para nosotros, pero saben, tiene un contenido. Con esto luchamos todos los días. Todos los días luchamos con apartar tiempo para tener tiempo con Dios porque somos esclavos de lo urgente y hemos dejado de lado lo más importante. El texto de lo cual quiero enseñar ahora es este. Me encontraron los sentinelas mientras rondaban la ciudad. Los que vigilan las murallas me hirieron, me golpearon, me despojaron de mi manto. Yo les ruego doncellas de Jerusalén que se encuentran a mi amado, ¿qué le dirán? Díganle que estoy enferma de amor. Wow. Salió a la calle desesperada buscando a su amado. Va a la puerta, toma el cerrojo, queda en sus manos goteando de mirra. Significa que su amado había estado a la puerta llamando una y otra vez. Ella no va a tiempo, se queda en cama. Sí, esto es un sueño, queridos. Tranquilos. Esto es un sueño. Ella sueña todo esto. Pero no reacciona en su sueño. Y cuando sale, sale detrás del amado corriendo, buscándolo, gritando, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, amado? Amado mío, amado de mi alma, dime dónde estás, muéstrame tu corazón, quiero sentirte, ven, amado. Y en esa locura, en ese desenfreno de ella, dice que lo encuentran los sentinelas mientras rondaban la ciudad. Los que vigilan las murallas me hirieron y me golpearon. Me encontraron los sentinelas mientras rondaban la ciudad. La novia sale desesperada en búsqueda de su amado. Lo hace de noche, en medio de lo oculto, en medio de lo oscuro, en medio de lo escondido, en medio de aquello que nosotros queremos esconder para que nadie se dé cuenta quién soy o cómo soy. En medio de lo oscuro, en medio de buscar el placer de otra manera. Ella anda en búsqueda del amado, ella quiere ser amada, ella quiere percibir la presencia del amado, ella quiere estar con el amado, ella quiere abrazar al amado, pero ya no está. Y sale desesperada a buscarlo y quiere negociar con lo que sea la cosa de sentir el placer que sentía con el amado. En ese ejercicio se encuentran con los que rondan la ciudad, los sentinelas. En la oscuridad de la noche, los sentinelas que viven de noche y de la noche que están en lo oculto, trabajando en la oscuridad, encuentran a una novia desesperada. Nuestra ignorancia de lo oculto nos hace cometer errores graves, pero 100% solucionables por la sangre del cordero que fue derramada por nosotros la cruz. Pero vamos a lo oculto, vamos a lo oscuro, vamos a aquello donde nadie nos ve, ahí nos agarran los sentinelas. Porque no abrimos la puerta a tiempo, porque no respondimos el llamado del Señor en un momento que era clave para mi vida. Entonces decidí esperar un poco más, decidí tomarme mi tiempo y en ese buscar mi tiempo cuando voy detrás de Él, me agarra la oscuridad de la noche. Me agarra la confusión de mi propio corazón. Me toma mis intenciones de experimentar el placer, pero yo sé que lo necesito porque hay dentro de mí un cúmulo de emociones que quieren ser liberadas. Muchas veces caminamos en el ocultismo por ignorancia y sin darnos cuenta eso revela la ausencia del Dios de la palabra en nuestro corazón. Lo oscuro, lo secreto, lo escondido. ¿Dónde queda el moho? ¿Dónde se forma moho? En el closet, ahí en la parte donde no llega la luz. El lugar oscuro, el lugar húmedo, donde proliferan un montón de parásitos y bichos. Eso sucede cuando no abrimos la puerta a tiempo y en nuestra desesperación de buscar al amado nos encontramos haciendo cosas que no tenemos que hacer porque necesitamos sentirnos amados, atendidos, cuidados, considerados, contemplados, valorados. ¿Se acuerdan? Bueno, no les puedo decir esto porque es parte del Bienvenido a la Viña, pero hay una película que damos en el Bienvenido a la Viña que es impresionante, pero no se las voy a mostrar. Ella preparada para la boda vaga peligrosamente durante la noche donde nadie está a salvo, ya que los que rondan durante la noche andan buscando a quién devorar. ¿Aló? El león, el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Siempre todo lo oculto que emana del infierno se mueve en medio de las tinieblas de la noche. Jesús dijo, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Mientras sea de día, chiquillos, es de día. ¿Saben lo que tenemos que hacer hoy día? Es llenar nuestras lámparas con aceite y también llenar el recipiente de aceite por si el novio llega a la medianoche, lo que enseñó Verónica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que enseñó mi esposito? Es de día. Estamos a tiempo. ¿Amén o no? Estamos a tiempo. Estamos en el mejor momento de nuestra vida. Hoy día es el mejor momento de nuestra vida. El día donde Dios nos habla, paloma mía, amada mía, déjame entrar. Acá estoy afuera, mi cabeza está mojada, mis pies están mojados, vengo del sacrificio, vengo de la cruz, vengo del lugar donde tú y yo podemos ser uno solo, este es el día, es de día, diga conmigo, es de día, es de día, amén o no, amén, es de día, tenemos todas las oportunidades por delante, amén o no, mire, yo esto siempre lo digo, el diablo lo único que quiere es que tú vivas esclavo de tu pasado, de tus errores, de tus equivocaciones, de tus faltas, de tus pecados, lo único que quiere es que digas esclavo de eso porque Él sabe que si Él logra capturar tu atención en tu pasado, tú abortaste tu futuro, mientras Dios lo único que hace es soñar con nuestro futuro, porque es en nuestro futuro donde están las mejores decisiones de nuestra vida, por eso este es el mejor día de esta semana, no solo el primero para bendecir toda la semana y todo el mes, sino para tomar una decisión decirle Señor sabes yo voy a hacerme la disciplina pasar tiempo contigo en la intimidad porque me amas, me amas, me amas como nadie me ha amado en la tierra, en la vida y en toda mi eternidad, amén o no, mi amorcito hoy día yo cocino, arroz grañado con huevo frito, interesante, los que vigilan las murallas me hirieron, me golpearon, qué tipo de sentinela que ronda en la noche podría golpear una novia ataviada para su boda, aló, está escuchando, usted no va a encontrar nada en la noche, los que vigilan las murallas me hirieron, me golpearon, me imagino esto como que aquellos que vigilan las murallas que nosotros mismos hemos levantado por la culpa, por el resentimiento, por el ojo, por la ira, por tantas cosas, hemos levantado un cerco sobre nosotros y hay vigilantes en esas murallas para que no te salgas de esa cárcel, de ese lugar escondido, oscuro, los que vigilan las murallas me hirieron, me golpearon, qué tipo de sentinelas que rondan en la noche podrían golpear a una novia ataviada para su boda, la iglesia no vive de noche, las murallas que levantamos por nuestros pecados nos dejan presos en nuestra propia cárcel, la culpa, qué clase de sentinelas que ven una novia podrían atacarla, herirla, violarla, abusarla, maltratarla, golpearla, ¿quiénes son los sentinelas de este mundo? Está escuchando, está escuchando, está escuchando, mire lo que le voy a decir ahora, la iglesia debe despertar a la normalización de las cosas, los sentinelas de la noche son huestes de maldad, principados, dominios, autoridades, potestades, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne sino contra principados y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, esos son los sentinelas de la noche, esos son los que agarraron a esta novia, la tomaron, la golpearon, la abusaron, la maltrataron, ¿sabes lo que sucede querido? Hay una lucha en el cielo, hay una lucha acá en la tierra, vivimos en un mundo espiritualmente antagonista, por una parte el Señor está haciendo todo lo posible a través de esta palabra de fortalecer en nosotros que Él nos ama a pesar de cualquier cosa pero por otra parte hay todo un poder del infierno tratando de llevarte a una condición donde veas a Dios como un juez que está a punto de castigarte porque te equivocaste cuando en realidad Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera sino que tuviera vida eterna porque Dios no envió a Jesús al mundo a condenar al mundo lo envió para que el mundo fuera salvo a través de Él estamos de día amén o no la iglesia debe despertar a la normalización todo es normal todo esto es normal no esto es normal no vamos a entrar en detalle aquí hay un texto que le quiero ver más adelante que de bueno ahí durante la noche en una ciudad los que vigilan en la sombra solo promueven lo escondido lo oscuro lo que se quiera hacer sin que nadie los vea como lo es el ocultismo la iglesia no puede seguir viviendo en un sincretismo religioso ¿sabes lo que es un sincretismo? es una mezcla de dos culturas no puede vivir en un sincretismo religioso aunque este era un sueño que estaba experimentando la amada del amado no está lejos de nuestra realidad con esta sociedad contextual Pablo escribe a los gálatas y les dice las obras de la carne se conocen bien imburalidad sexual impureza y libertinaje idolatría y hechicería odio discordio discordia celos arrebatos de ira rivalidades desacuerdos sectarismos y envidia borracheras orgías y otras cosas parecidas Pablo dice les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y claro aparentemente cada una de estas cosas suenan fuerte y alguien podría decir inmoralidad sexual no, no pasa nada así impureza tampoco libertinaje menos idolatría jamás hechicería nunca odio no estoy seguro rivalidades bueno tengo un par de problemillas por ahí que tengo que resolver desacuerdos desacuerdos ¿a dónde? ¿de qué me estás hablando? sectarismos diferenciando personas por condición por raza por estatus económico por educación sectarismos envidia borrachera jamás orgías muy feo y otras cosas parecidas entonces de repente cuando hablamos sobre que a esta novia le agarraron los centinelas de la noche y la golpearon y la maltrataron decimos oye son malos pero Pablo lo describe claramente que estas cosas operan en contra de nuestra espiritualidad y de nuestra relación personal e íntima con Jesús me despojaron de mi manto dice voy más rápido me despojaron de mi manto y aquí me llama la atención escucha esto escribí estas cosas de la gracia de Dios cayó a la culpa que produce el pecado de la seguridad de la salvación cayó al temor de perder la vida eterna del perdón eterno de Dios cayó a la esclavitud del resentimiento y la amargura me despojaron de mi manto del valor que tenemos delante de Dios a la esclavitud de vivir en los estereotipos de esta sociedad nosotros no somos esto lo enseñamos en el Bienvenida a la Niña nosotros no somos lo que la gente dice que somos nosotros no somos lo que nosotros mismos decimos que somos nosotros somos lo que Dios dice que somos ese es mi valor es lo que la palabra dice pero nosotros muchas veces hemos nos hemos despojado de nuestro manto y de la gracia nos fuimos a la culpa del perdón al resentimiento de la bondad de Dios al enojo a la iria me despojaron de mi manto de la identidad de hijos de Dios a la identidad de ser esclavo del pecado de la plenitud de vida en la paternidad de Dios a la orfandad fruto del abandono rechazo maltrato de nuestros padres es caer literalmente de su luz admirable a la oscuridad de la noche me despojaron de mi manto es caer de la justicia del sacrificio expiatorio a la condenación por nuestra desobediencia me despojaron de mi manto es caer de la justicia del regalo de la gracia de Dios a vivir en la esclavitud de la religión es olvidar la obra redentora de Jesús como el precio que pagó por mi rescate están escuchando tiene sentido esto para ti o no Jesús dijo vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados yo le daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es suave y mi carga es liviana ¿cuántos de nosotros hemos leído este texto bíblico? levantenme la mano ¿quién ha leído este texto bíblico antes? ahora bajen la mano levanten la mano ¿quién vive en este texto bíblico? ¿quién vive en este texto bíblico? ¿quién regula su vida en este texto bíblico? cuando dice carguen con mi yugo dicen ah pero ¿cómo el Señor nos va a poner un yugo sobre nuestro cuello? ¿cómo Dios? no ¿qué le hacían a un buey viejo con un buey nuevo? le ponen un yugo ¿para qué? para enseñarle yo soy tu buey mi yugo lo pongo contigo donde yo voy voy contigo para allá no para acá no toques eso mi yugo es ligero mi yugo mi corazón mi amor mi cuidado mi búsqueda de ti te amo como eres no necesitas hacer nada para recibir mi amor te amo tal cual eres independiente de tu pasado te amo dice Dios te amo anoche le decía a mi esposa te amo te amo porque somos o vivimos esclavos de cosas que fueron pagadas en la cruz dice la palabra en Colosenses que que Dios escúchame bien póngame atención Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos nuestros pecados y anular la deuda que nos era contraria por los requisitos de la ley esa deuda que era contraria él la clavó en la cruz esa deuda contraria son todas aquellas cosas que hemos hecho mal y por lo cual sufrimos y nos amargamos y nos golpeamos pero esa deuda que era contraria a nosotros Jesús la tomó y la pagó en la cruz vengan a mí todos ustedes que están cansados y que están agobiados yo les daré descanso carguen con mi yugo aprendan de mí yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas alma sentimiento emoción voluntad descanso para eso descanso para esa alma angustiada descanso para esa alma atormentada descanso para esa alma agitada descanso y el descanso es emociones que son contrarias a esas emociones gozo paz paciencia como el fruto del espíritu amor bondad templanza dominio propio etcétera tan solo por abrir las puertas al amado este texto me fascina lo leí muy día tres veces en la santa cena por lo tanto ya que en Jesús el hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos aferrémonos a la fe que profesamos amén o no amén de la viña aferrémonos a la fe que profesamos porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente otra versión dice cuando más la necesitemos den aplauso al señor por esa palabra de él para nosotros pero estamos a una decisión de abrir la puerta o salir detrás del novio cuando ya se fue exponiéndonos a los centinelas de la noche a los que rondan la ciudad de noche cuatro yo les ruego doncellas de Jerusalén que se encuentran a mi amado que le dirán díganle que estoy enferma de amor debemos recordar que este libro de cantares es una descripción de amor entre el novio y la novia el amado y la amada Cristo y su iglesia que este relato es en base a un sueño de la novia que es una luz póngame atención una luz amarilla para todos nosotros en nuestra relación de intimidad con Dios aló o no aló desde mi interpretación personal al texto en este contexto de la novia y el novio el que le dirán no pasa por lo que otros puedan decir de ti sino de lo que tú confieses a Dios que le dirán no pasa por lo que otros puedan decir de ti aunque la intercesión mueve la mano de Dios sino lo que Dios dice de ti y ve en ti desde mi interpretación al texto en este contexto no podemos transferir nuestras responsabilidades a otros ora por mí para que me vaya bien oramos igual pero es yo abro la puerta aló yo abro la puerta nadie la abre por mí yo abro la puerta es posible que este sueño que estaba experimentando la novia del amado no esté lejos de nuestra realidad y si esto sucedió en un sueño ponga atención y no en la realidad esto puede reflejar la culpa de la novia por su respuesta tardía escuche bien y si este sueño y si esto sucedió en un sueño y no en la realidad esto puede reflejar la culpa de la novia por su respuesta tardía quizás este tratamiento por parte de los guardas de la noche de los centinelas refleja la culpa y el sentido de fracaso de la novia por la lentitud de su respuesta hacia la llegada del novio vuelvo a repetir ponga atención quizás este tratamiento por parte de los guardas de los centinelas de la noche refleja la culpa y el sentido de fracaso de la novia por la lentitud de su respuesta hacia la llegada del novio y de ahí viene el dicho que dice por mi culpa por mi culpa por mi culpa está respondiendo la lentitud de una respuesta pero esta mañana estamos frente a la puerta y Jesús está golpeando la puerta de nuestro corazón déjame entrar amado mío amada mía paloma mía déjame entrar todos los domingos hay pan en la casa del pan termino con esto díganle que estoy enferma de amor yo estoy enfermo y resfriado entonces yo dije como hasta Joaquín Pincheira que es periodista fue animador del canal Megavisión amigo de los famosos dije en esta en esta frase dígale que estoy enferma de amor voy a buscar en San Google lo que significa la palabra enfermedad también investigamos ¿qué significa la palabra enfermedad? la enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio interno díganle a mi amado que estoy enferma de amor la enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo existe algo en nuestra salud espiritual donde percibimos que algo no anda bien aló amén está escuchando existe algo en nuestra salud espiritual donde percibimos que algo no anda bien que algo nos falta o está funcionando mal enfermedad se define como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano un deterioro de la salud del organismo humano hay un deterioro en nuestra relación de amor con Dios que impide que yo pase mi tiempo con Él cuál es el deterioro cuál es el deterioro cuál es la raíz de esa enfermedad por qué se produce esa enfermedad qué es lo que está ocasionando ese deterioro de tu salud espiritual para no pasar tiempo con el novio dónde está esa raíz queridos esta es una pregunta personal íntima cada cual la responderá como entiende del Señor pero yo creo que todos tenemos una respuesta que dar yo conozco perfectamente cuál es mi problema en mi salud tenemos todo para tener una buena salud y por nuestra lejanía de Dios estamos enfermos Pablo le escribe a los corintios y le dice que hay muchos enfermos entre vosotros porque tenían problemas para tomar la cena hacían sectarismo cuando cuando habían comidas los pobres estaban allá los ricos estaban acá y había sectarismo y esa enfermedad interior llevó a que muchos que se le dan la cena comían el pan y el vino muchos de ellos hasta se murieron porque tomaban o comían el pan y tomaban el vino en forma indigna cuál es nuestra enfermedad es como un deterioro que lo acusa el Espíritu Santo a nuestro espíritu está escuchando verdad porque el Espíritu Santo nos convence de juicio justicia de pecado justicia y juicio amén o no aló regálenme unos minutos más ya pero el Espíritu Santo nos convence de pecado de justicia y de juicio es como un deterioro que lo acusa el Espíritu Santo a nuestro espíritu y que el alma las emociones el sentimiento la voluntad lo manifiestan que expresan algo que estamos viviendo algo que no nos da plenitud de vida hay un deterioro que no nos da plenitud de vida es como una debilidad del alma que a nivel de nuestro espíritu ya sea conciencia comunión discernimiento o intuición lo descubrimos en nuestro encuentro con Dios a Dios lo descubrimos en el espíritu no en el alma respondemos emocionalmente un encuentro de Dios conmigo porque es imposible que un encuentro con Dios no provoque nada dentro de mi ser por lo tanto si estamos hablando de una enfermedad de amor posiblemente sea una debilidad del alma que a nivel de nuestro espíritu ya sea nuestra conciencia de discernir entre lo bueno y lo malo nuestra comunión es a través del espíritu que tenemos comunión con Dios amén o no amén es el espíritu humano conectándose con el espíritu santo de Dios el discernimiento el discernir entre algo bueno y correcto no la conciencia la intuición es algo del espíritu entonces cuando ella dice estoy enferma de amor algo está pasando en su vida en su espíritu en su alma enferma de amor expresa que ella previamente había sido agrumada por el amor del novio seguramente llenándola de tal manera que ahora que el novio se ha ido y ella se va detrás de él dolida por la ausencia de ese amor se expone a la oscuridad de la noche hubo un hombre Charles Spurgeon un general de la fe él tiene una definición diferente a la que yo le he mencionado las mías son conclusiones mayormente pero él define algo muy interesante y me me dejó muy contento un general de la fe Charles Spurgeon escribió creo que era escocés me acuerdo por el whisky en realidad eso significa que no están atentos se supone que deberían reírse con ese chiste gracias muy amable un general de fe él dijo esto me escuchen se refiere díganle que estoy enferma de amor este tipo de enfermedad de amor se puede describir como dos puntos el deseo del alma emociones sentimientos no por salvación el deseo del alma no por salvación y ni siquiera por la certeza de la salvación sino por el gozo de un compañerismo constante con el amado quien es la vida de su alma el todo de su alma es un anhelo tras la comunión tremendo no se se apele es un anhelo detrás de la comunión porque no nos queremos ir cuando tenemos tiempo de oración en este lugar porque no nos queremos ir porque no queremos quedar acá porque las tres horas del miércoles pasaron volando porque es un anhelo detrás de la comunión con él en el espíritu es un anhelo de todo nuestro ser integral alma cuerpo y espíritu de estar en comunión con Dios él tiene una definición más ad hoc a una confrontación como yo lo estoy haciendo el deseo del alma no por salvación y ni siquiera por la certeza de la salvación sino por el gozo de un compañerismo constante con el amado quien es la vida de su alma el todo de su alma es un anhelo tras la comunión estoy enferma de amor pueden pasar los músicos por favor yo me sé que robertito yo si tú no venís para acá yo sigo predicando escuchen lo que lo voy a leer cantares capítulo 6 verso 3 yo soy de mi amado y mi amado es mío mi amado cuida de su rebaño entre las rosas en alguna parte sale o quizás tan solo la canción que cantábamos a veces pero eso de mi amado cuida de su rebaño entre las rosas es como decir su bandera sobre mí es amor yo soy de mi amado y mi amado es mío su bandera sobre mí es amor su bandera sobre ti es amor su bandera sobre nosotros es amor y nosotros con Verónica después de hacer oficiar tantas bodas llegamos a la siguiente definición del amor nosotros cada vez que casamos a alguien le decimos amor se define como desear el máximo bienestar de la otra persona y cuando decimos que su bandera sobre nosotros es amor es el deseo del corazón de Dios de desear nuestro máximo bienestar en esta efímera y fugaz paso por esta tierra es un momento único en la eternidad la Biblia dice que antes de nacer Dios ya nos conocía éramos espíritu éramos espíritu antes de nacer ya nos conocía antes de la fundación del mundo ya nos conocía dice la palabra y luego el va y nos sembró en el diente de nuestra mamá y la palabra dice que nuestro embrión lo vieron sus ojos que él participó en la formación de cada uno de nuestros órganos y él nunca se ha equivocado y jamás se va a equivocar y más encima la palabra dice que antes que esté la palabra en tu boca él ya la sabe toda él dice además que él ha preparado obras de antemano para que nosotros anduéramos en ella y la palabra dice que él pone nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad hay una intencionalidad de Dios de que ese amor de desear su máximo bienestar para nosotros se materialice se haga realidad sea tangible aló y esta mañana yo quiero abrir este espacio si alguien quiere venir acá vamos a orar unos minutos ministrar el corazón de Dios y si alguien quiere venir Señor yo quiero yo quiero abrir la puerta y vamos a orar vamos a exponernos a que Dios venga y nos toque él está aquí ahora en medio de nosotros él se ha acercado a este lugar está acá yo quiero abrir yo quiero abrir